Música Vamos, ven, tomemos la ciudad Y mucho jazz Vamos ya Hacia un lugar genial Donde el frío es limpia Que ando es invernal El borridoso es un motor Y mucho jazz 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 Se hace continuar con mucho jazz En ocho jazz En ocho jazz En ocho jazz En, ocho jazz Ya Te mostré tu marido amor Y mucho ya Y mucho ya Todos ya, te vamos a volar Hasta llegar en el pan Por el de su venta Y de su amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!